Aquí estamos La voz de aquellos que no tienen medios para expresarse Rafael Ventura sin censura, vamos al mambo Vamos a ver este video Vamos a ver el video ¿Usted me va a bajar la pataca o lo que está pasando? ¿Usted me va a bajar la pataca o lo que está pasando? No te voy a bajar la pataca Se estoy limpiando ¿Mire el hombre? Está tranquilo Oye, porque le pisó el piso Esa es una conserje Porque le pisó el piso ella lo empujó Fíjate lo que le hizo. Se rompe el pichirí el señor. Vamos a ver este otro video. Vamos a ver otro, vamos a ver. ¿Cuál es el contexto de su aventura? Sí, pero me tienen que dejar que yo lo haga. Sí, porque me estoy preguntando porque yo no sé. Yo no puedo decir que hay nada, empezando. Pero yo le estoy preguntando porque yo no sé. Usted se altera demasiado. Ahorita me paró el segmento allí también. Tiene que bajarle, doctor. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Estamos en eso, estamos en eso. Espérate que hay un problema técnico aquí. Dime. Calma, calma. Habla ahora. Mándenselo a Valoy para que Valoy le haga una secuencia. Habla ahora porque yo te estoy diciendo. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. Un hospital. ¿Eso fue en la jabón? Exacto, un hospital. Una señora del consejería que está traspiando y un paciente le pisa el piso. Le piso el piso. Está puesto el video. Aquí está. Vamos al otro. Pero mira esta, mira. No te llace, no hay. No, con un cuchillo. Un cuchillo, un cuchillo le hirió. Un mancheto. Con un cuchillo hirió la mujer. Hirió. Ay, 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 ay. Mira, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Si no se la quitan la mata. Pero la otra, con otro cuchillo también. No, eso supuestamente sucedió en cabaret. Miren eso, miren eso, miren eso. Óyeme, esa mujer, ese hombre dejó a esa mujer hace como cinco meses y cada vez que él sale con una mujer ella va y le hace eso. Pero lo grande fue que ella salió de ahí y fue y le puso una denuncia y lo metió a preso. Al tipo. Lo metió a preso. Y cayó a preso al tipo. Por agresión. Óyeme, ella salió de ahí y fue y le puso una denuncia por agresión y lo metió a preso. ¿Y tú sabes qué lo salvó a los cuatro días? El video. El video. El video. Porque ella era un testigo y la jueza no le hizo caso a nada de eso. Pero se echó cuatro días preso. Cuatro días. Cuatro días preso. La violencia, pero además de eso, quien se aprovecha de eso para mentir debe de caer preso. Sí, es cierto. Porque está violando la ley. Cualquiera que agreda a otra persona está violando la ley. Esa sí. Porque cualquiera que enmienda ante la justicia debe de hablar también. Sí, tiene verdad. Cualquier hombre, mujer y que da justicia. Porque no le da justicia. Hombre, mujer, mujer y que da justicia. Es lo mismo hacer feminista que hacer machista. Óyeme, Ventura. Usted tiene que hacer un malista. Y está a favor de la razón y de la verdad. Óyeme, yo no estoy de acuerdo con que nadie agreda a otra persona. Porque cada quien es un individuo. Claro. Y usted, su derecho termina donde comienza lo del otro. El problema es que cuando es un hombre o una mujer, el hombre tiene más fuerza y el asunto es más complicado. Su derecho termina donde comienza lo del otro. Por ejemplo. Sí, a ver, ¿qué? A ver. Yo saliendo de aquí, me chocaron, me chocaron por detrás. Y cuando yo me paro una mujer. ¿A qué usted iba a hacer? Le dije, no discutamos, vamos a asegurar. A lo que establece la ley, lo que establece la ley. Que no, que ella no tiene tiempo. Ah, no tiene tiempo. Se metió dentro del carro. Yo fotografié el choque y fotografié la placa para ir a poner la denuncia. Bien. Cuando yo me iba, ella sacó el celular y bajó su ventana. Míralo ahí, ese me chocó y me dio golpe. ¡Ay, Dios mío! ¡No, pero no! Ese me chocó y me dio golpe. ¿Cómo va a ser ventura? Pero ella pone eso así en las redes. Y muchísimos se echan la tarde y siempre voy a decir, sin ver a nadie, ni golpe ni nadie. ¿Una vez lo creen? ¡Oh! Porque hay un chantaje de la vaina esa. Pero entonces tiene que haber un alento régimen de consecuencia cuando la mujer miente. Pero óyeme esto. No, pero si una mujer quiere ponerme una querella porque yo le caigo mal. Pero, pero... Mira, yo lo que voy a hacer como pieza el dominicano. Yo dije, eso yo lo arreglo con 3.000 o 4.000 pesos. Mejor yo, Iván quería que yo lo dijera y yo no lo hice. Pero, hombre, de esa parte ya... Habla arreglante. Un poquito, pero... ¿Cómo lo viste? Oye, me... Vamos a ir ahí vos. Vamos a ir ahí vos. Vamos a ir ahí vos. Un momentito, sí, porque la verdad jamás podríamos nosotros reivindicar de ninguna manera ni que una mujer agreda a un hombre y mucho menos que un hombre agreda a una mujer. Y cuando planteamos el tema de la preocupación que hay sobre hechos reales realmente de agresiones y de violencia intrafamiliar, jamás podemos decir que si la mujer es víctima o si es victimario. No, no debe ser ni víctima ni victimario ninguno de los dos. Entonces eso no se puede reivindicar en absoluto, porque las relaciones deben estar igual, deben estar entre seres humanos y no mujeres. Pero sobre todo mentir, mentir, mentir. Está muy mal. Claro. Tiene la gente que cuando una mujer dice una cosa, sea que le crean, porque cuando ella miente entonces desacredita en la lucha de las demás, que también están siendo violentadas o maltratadas por sus esposos, pero cuando ella miente entonces le tienen credibilidad a su propia lucha. Bueno, tal como lo dijo Iván, sea hombre, mujer o pájaro, si incumple la ley, tiene que pagar. El show sigue saliendo por aquí. Hombre, mujer, o ave, desde los panos, pájaro. Antonito está con mi padre Luis, escucho. No, no, sí, yo fui que lo dije. Y yo voy a ver con Julieta, porque tiene que haber una cosa. O sea, hay mujeres porque están celosas. Ay, sí, ay, 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 ay. Es el caso que está presentando. Y van a poner querellas. Ay, ay, ay. Y van a poner querellas. Tiene que haber un régimen de consecuencia, ¿eh? Que si usted descubre que la mujer está hablando mentira, entonces la presa es ella. Ahora, si usted descubre que es verdad, que le caiga todo al hombre, ¿eh? Sí, señor. El maltrato del hombre físico o verbal, porque hay un maltrato psicológico. Sí, señor. Que incluso no deja cicatrices. No deja cicatrices. Hay uno psicológico, verbal y físico. De ambas partes. Pero si se descubre, como muchos casos, que la mujer es por fuñir la paciencia, tiene que haber un régimen de... para que eso se respete. Para que eso se respete y la mujer sepa que sí, que si es herida por un hombre, pone la querella y va a funcionar. Porque también tiene que funcionar, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, para que no se prostituya esa vaina.